Momentos del ayer Cuando mi guitarra se escuchó Vibrando en un balcón del barrio en que nací Cuando mi guitarra se escuchó Para cantarte a ti, mi viejo Santa Cruz Se le escuchó por San Francisco y la Merced El Arenal, por la Campilla y San Andrés Tampoco mes, yo tambor hondo y el mojón Entre sus notas le entregué mi corazón A esa mujer de Santa Cruz que tanto amé Bella cruceña por su amor yo me perdí Eternamente en mis recuerdos vivirá Santa Cruz es la delicia de su gastronomía Mi Santa Cruz, mi Santa Cruz Trabajo Tierra de sol, tierra de amor En el ayer mi sueño se perdió Rebeldía Progreso Santa Cruz es tesón Es constancia Son dos cosas Su gente indomable y su fuerza incostenible Santa Cruz es creatividad y juventud Santa Cruz es su carnaval Santa Cruz es su familia Es tradición Su gente hospitalaria Producción y desarrollo Mi Santa Cruz Quiero desearle a mi querida Santa Cruz Muchísimas, muchísimas felicidades Sus doscientos cinco aniversarios Que viva Santa Cruz Y otro tiempo que fue Y que no ha de volver Tu carnaval No olvidaré Mi viejo Santa Cruz Mi viejo Santa Cruz Mi viejo Santa Cruz es su carnaval Mi viejo Santa Cruz es su carnaval